¿Qué pronunciamiento ha realizado la Junta Central de Contadores respecto a la crisis actual originada por la pandemia COVID-19? Acá es importante tener en cuenta que en la página de Actualícice ya hemos publicado un tema de normatividad, no ha habido cambios, de eso voy a hacer una mención a esas resoluciones, digamos, que está acá. Pero más allá de eso también, no solamente esas resoluciones, sino que esos trabajos que ha realizado la Junta, los iremos mirando, pues, o el Consejo Técnico, que también hay una pregunta respecto de eso. Pero vamos a estas acá. Lo primero que hizo la Junta fue en marzo de 17, cuando inició el tema del resguardo de la cuarentena, la Junta Central de Contadores suspende por un plazo de 10 días, entre el 17 y el 27 de marzo, los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario quedan suspendidos. Entre eso también mencionaba los trámites de tarjetas profesionales duplicados, certificados, que iban a ser, digamos, tramitados a través de canales virtuales y empezó a desarrollar unas estrategias importantes. Pero ahí visualizaba 10 días, o sea, todavía como todos nosotros no nos esperábamos esto tan extenso, entonces suspendió eso. Posteriormente, en marzo 26, o sea, antes del vencimiento inicial que había dado, se prorrogó hasta el 13 de abril. Dijo, oiga, ya está este tema de la suspensión de las actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal quedan hasta el 13 de abril. Pero en el 13 de abril de 2020, suspende esos términos hasta que permanezca la medida de agitamiento. O sea, que en la medida que eso se vaya prorrogando, asimismo, estos trámites quedan suspendidos. Pero se puede seguir haciendo los trámites de tarjetas profesionales, pues por los canales virtuales, las entregas que ha dispuesto la Junta Central de Contadores para este propósito. Bien, o sea que, pues estaremos al tanto de que otra información vaya emitiendo la Junta Central, pero por ahora, vamos a decirlo así, si estaba en proceso alguna, alguna, algún proceso disciplinario se estaba adelantándose por parte de la Junta, pues por ahorita está suspendido. Bien.